Hola y bienvenidos fans de The Game, soy Levito y estamos aquí en Haven, continuando donde lo dejamos un día más. No sé qué episodio es, tampoco voy a fingir que me acuerdo. No sé en qué episodio estamos, pero bueno, como siempre, continuando durante los episodios, nos pegamos contra la patata. Así que, a continuar. De hecho, habrá que llamar a la patata en algún momento. Porque la patata tenía la capacidad de romper los agujeros que hay en el suelo. Podemos aguantar un poco. Seguimos un poco con la de siempre. Perdón, que leí una cosa de Ari. Como siempre, comida, lo más maldito importante. La pimienta de cascabel. A ver, aún queda suciedad por aquí, entonces vamos a ir limpiando. Empieza para poder viajar luego por aquí. Luego ya vamos en la dirección en la que haya que ir. Le ha dicho, madre mía, ¿hay allí? Aquello es suciedad. ¿Todo esto es? ¿Todo esto? ¡Qué barbaridad! ¿Cómo se va allí arriba? Porque aquí arriba no se irá... No se podrá ir de forma normal, ¿no? ¿O sí? Tendrá que haber algún halo de estos. Que me permita subir. O sea, no es que sea todo esto. Es que, bueno, se veía mucho más grande desde arriba. A lo mejor es uno. Este de aquí. Tiene que haber un... Eso está bien. Eh... No sé cómo ir para allá. Quizá allí, ¿no? Supongo que intentando romper aquella de allí. Espera, esto es... Ah, espera, esta va a ser, ¿no? Puede ser. Puede ser que sea. Pues está como que hace una subidita. Sí, esa va a ser. ¡Ole! ¿Puedo ir para allá? ¿Allí llegamos? No, pero no quiero ir ahí. Quiero ir aquí. Aquí a lo mejor no, ¿eh? Aquello es aquello. Pero yo quiero esto de aquí arriba. Aquí arriba no puedo subir. Así que me tocará bajar para abajo. Porque aquí arriba no puedo subir. Vale, pues por ahí. De hecho, creo que por aquí vine. Están a tope hoy con... Con la partida, ¿eh? De umbral. ¿Qué dices, niña? Señora, ¿de qué habla usted? Bueno, niña, la señora. Siempre ha sido tan británica el acento de esta señora. Como muy, 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 muy británica. ¡Uy! ¿Qué hora es? Son las seis y media. No puedo estar más o menos hasta las ocho. A lo mejor hago un episodio un poco más largo. Solo para jugar. Estos son unos copias. Por favor, al momento me darán algo. Pero si hay que volver atrás. A por ellos paso, ¿eh? Últigamente de ir buscando la zona donde estaba esta gente. Hay mucho, hay mucho óxido. Muchísimo. En esta zona hay un montón. ¡Eh! No quedaba. Es que hay que cogerla, que esta hace mucha comida. Y sobre todo mucha curación. Mira, no de boba es la que tenía un montón de grasa. Pero bueno. Hoy me he comido en el trabajo unas manitas de cerdo y Dios. ¡Uf! Han salido por donde no... O sea, han entrado mal. Es como muy pegajoso. No me gusta nada. O sea, era lo que había, ¿no? Pero... ¡Uf! Es como que te estás fumiendo la piel de esa cosa, ¿no? Es como... Vale, esto es aquí. No, pero no vamos a ir. Si nada me lo impide, voy a seguir limpiar. ¿Qué es esto? ¿La piedra? Bueno. Digo así. Uy, se hace de noche, ¿eh? Cuidado. Cuidado que están los monstruos de óxido. No sé si... A lo mejor si limpio la zona al completo, no aparece el monstruo de óxido. Se ha cambiado el músico. Uy, no se ha cambiado. Se ha apagado. ¿Dónde queda? El islote sigue sucio. Eh, aquí hay. Vale, ¿y esto qué significa? ¿Por aquí? Ah, ahí. Y esto es por ahí. Vale. Uh, pues en la siguiente zona sí que va a estar... La madre de... Esto... Eh... Donde tenemos que ir era aquí, ¿verdad? Sí. Que era lo del videochat este. Bueno, pues... Debería volver, en realidad. De hecho, voy a volver. Vamos a ver qué hay aquí. A ver si va a haber un... Un mumi de estos. Un... Una ballena. Un blip-blip de estos buenos. Lo que me da miedo es que salga un... Un hijo de estos, ¿eh? Un hijo de la noche, ¿eh? Bueno, pues este es otro. ¿Le damos al pequeño? Dime que sí. Lo que hago. Uh. ¿Estás listo? ¡Estás listo! ¡Hasta listo! ¡Hasta listo! ¡Hasta listo! ¡Hasta listo! Hostia, cuánta vida nos ha quitado. Ha tirado 35. Hostia puta. Humano. Bueno, no te digas. ¿Qué fue eso que dijimos? ¿No se puede aclarar? ¿Qué fuerza? ¿Cómo? Creo que ya hemos probado esto. Hostia puta. ¿Por qué? Ah, por el oxido. ¿le empezamos? nada, vamos ¿habrá algo aquí? ¿algo de interés? ¿no? puede ser que no oye, esto tampoco no es de interés mola ah, tiene avispas muertas ni no la había visto ¿asas son estas? va a ser un anima gigante me cago en la madre que me parió y aún así tiene que haber un hostia, como está ella de dolida, ¿no? ¿deso desde cuándo? ni llamarada ¿otro bálsamo? oh, mire, llamarada otra vez no debería haber usado esto eso es un fallo hostia, espera, estoy idiota es que no les estoy apaciguando se me ha pasado se ha curado vale es que siga protegiendo él tengo que tomar un elixir esto ¿sigue? ah, le ha curado él le ha curado el oso este pues ya ha pasado porque este tío ahora brilla brilla la madre ¿qué mierda es? oh, come on se está curando ahí vale, vale, fuera no, perdón, estamos ahí ahora ¿cómo? ¿aparecen perros infinitos? aparecen perros infinitos, tío no, es que entonces no le voy a... bueno, está roto el tónico, eh recuperando ahora es el tiempo si, si, dale 40 lo que tú quieras el hijo del bosque es nuestro perfecto perfecto como vale el diseño, eh, del búho este muy gelulavos gelulavos ¿qué mes que nos ha dado? ah, el asta ¿y este aquí? ¿te podemos acariciar o algo? reparar ¿el hueso no se funde? bueno, no, se calcina se quema un poco con la madera, ¿no? esto es solo cuando hay un cadáver en llamas se queda los huesos o se hacen ceniza a ver, con este tipo de bestias te refieres a los ciervos y así bueno, ¿le notas? ¿qué te harás por el culo? toda una pareja de juancitos experimental que se precie le ha metido cosas por el culo al novio en fin aquí no parece que haya nada más aquí para nosotros así que, vámonos luego la batequilla se usaba para curar o sea que yo con eso ya estoy contento ¿este bicho está zombie? no, está bien está a gusto este sí que está zombie uff, prezo voy a usar el zombie impacto le tenías que dar eso sí, ¿no? hostia, que aún queda uno ¿sabes lo que hacer? sí oh, me siento tan bien está se quedando fuera bien hecho vamos a hacer esto vamos a hacer esto ahí vas dar de comer que le damos ah, la onda, es verdad esta es buena y rica no digas eso en voz alta por favor vale con esto salimos lo mismo uff, espera ha salido ha salido bastante la verdad ¿qué dice? ¿por qué le ha pegado a él? no, no no, no 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 nada Es que ya tendria que marcharme. A comer flujo. Que asco. Tienes como que sea una... Una... Fruta de mantequilla seca, tío. Bueno, cruda, me refiero. Oh, me quedé sin flujo. No se porque le llamó flujo, así es onda. Siempre ha sido onda. A ver en el que hay que pensar. Siempre ha sido onda. Nunca se ha llamado flujo. ¿Qué me ha dado ahí? Voy a llamar el flujo. Los hilos siempre son siempre el mismo. O sea, no se borran. Puedes rebastecerte con el mismo varias veces. Lo que pasa es que queda muy poco visual cuanta onda te queda. O sea, si realmente lo vas a convertir en un... En un recurso, no veo el motivo, la verdad. Pues que este bicho me va a matar. Me va a ir, creo yo, eh. O no sé. Es que no quiero, es que me va a matar. O sea, incluso... Incluso si lo reventara... O sea, un mínimo golpe me va a dar y me va a quitar a Ayu. Otra cosa. Otra cosa. Eh! O creo que no tengo comida. Hostia, ese bicho. Vale. O sea, por aquí se iba. Aquí no hemos estado, claro. Bueno. Bueno, pero podemos cocinar la mantequilla esta. Ah, no, no. Cebo no. ¿Dónde está el...? Ah, ahí está. Hermonolito. Elmo. Elmonolito. Este es un poco roto, ¿no? Cocinar. ¿Nada de esto cura? Pensaba que curaba la mantequilla esta. No sé por qué estaba convencido de que esta mierda curaba. Se puede cocinar uno por la noche. Bueno, sube bastante. Pero da igual porque no puedes hacerlo muchas veces. No puedo dormir. ¿Qué? No. No. ¿Qué vamos a hacer si no podemos dormir? Tengo una idea bastante buena. ¿Qué es? Supongo. ¿Es que involucra estar en la cabeza? No. No. Espero que no. Ok, lo sé, lo sé. Lo sé. Es una performance de danza contemporánea. casi. No, no. Follado, no. Entiendo que no. Hasta ahora. No. 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 ¡Ah! Pues sí que habéis follado entonces. ¿Te has puesto las botas antes de los pantalones? ¿Pero vas en serio? ¿Pero vas en serio que hay que pillar a este desgraciado? Kai se ha puesto las botas antes de los pantalones. Esa parece. ¿Cómo es disparar? Si obtengo la velocidad correcta y el ángulo de lanzamiento. Esto debería ir más fácilmente como el flow. ¿Lanzamiento? ¿Lanzamiento de onda o algo así? ¿Dónde hemos usado a para tender la mano? Sí, vale. Vale, así podemos pillar a los azulejos. Parece bueno, pero lo haré esta vez. No es malo. Hey, eso es para cocinar. ¿Que si no está? ¿Se ha ponido vuelta? ¿Dónde está el bicho? ¿Dónde está el bicho? Ya lo sé, pero no le veo. Pesado, pesado. Haber truscado en mitad de un planeta alienígena. ¿A mí qué me cuentas? ¿Tú sabes la de Acaros que tiene este sitio? ¿Que no está en tu animal? Ah, míralo ahí. No, no, pensaba que sí. No, no está, ¿verdad? No está aquí. Me parece que sí, pero no. Y ahí está. Ah, no, no es, ¿verdad? No, no es este. Oye, amigo. No sé si te da cuenta, pero no está. No sé si te da cuenta, pero no está. Eh, ahí. Vale, aquí hay. Ostras, dilo más veces, por favor. Bueno, es más que tiene ahí un poco de autopuntado. Hemos venido por ahí Por ahí no hay nada Así que nos queda por ahí O podríamos volver Y cocinar y repostar Esto puede ser una gran idea Vámonos Total, si te mueres No hay ningún tipo de penalización ¿Crees que tenemos suficiente? No tenemos suficiente Aquí no hay helicobacter de esa verde que te cura O sea que no he cogido casi ninguna Así que o bien la mantequilla Resulta que sí que tiene una propiedad curativa A la hora de cocinarla con cosas O me voy a comer el garrón de la gran flauta Que lejos estamos, ¿no? Ostras, esto vuelve Esto vuelve por aquí Es un poco final de onda Es que me apetece luchar Ahora, ¿sabes? Hostia Hay aquí un Un hijo de la sangre Sí, sí, hay un avispa Hay un desgraciado en la paredilla Sí, pero yo me quería ver Para mí Por favor, niña Ay, cagada Se me muere Se me muere No lo tenía que haber utilizado Un hijo Pero bueno Comprensible Imprensible Bastante oxido refinado La verdad Me siento súper agraciado No he llegado O sea, que este bicho está aquí ¡Honda! No funciona, la verdad ¿Qué hace? ¡Ay, no! ¿Qué pasao? Se está cancelando Mía ¿Cómo? Ah, tenemos que hacerlo una vez ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¿Vuelve o no vuelve? ¡Ay, no! ¿Qué pasa? Ah, vale Que ha cambiado el... Vale, vale Ya entiendo Vale, tiene que ser cuando el círculo suba Vale, vale Vale, vale Vale, vale ¡Qué raro! Como quieras Ahora se nos ha sacado el bals Vale, vale Así, así y ahora Vale, vale, vale Es que es problemático Pero bueno, una vista menos Omni llamarada Ah, me ha dado una Bueno, ha gastado como 12 Así que No es muy óptimo No comentan nada al respecto De que, o sea, me refiero a la segunda vez que vemos a Vipa Solo, ¿no? Es como que Además está viendo un montón Bueno, vale Hay patrullas de Vispas ahora Y son Horribles Este de allí Bueno, y los bichos estos Ahora estamos curados Que no me quedan ni llamaradas Ni estas cosas Bueno, no estamos curados en realidad No voy a llegar No voy a llegar Suficiente ¿Cómo llevo ahí? Ah, por aquí Por aquí me puedo soltar Gente, lo que no he hecho es soltar Aquí queda un poco Aún no está en el flote No sé dónde quedará Allí, allí queda A lo mejor aquí también A ver Algo aquí No No parece Bueno, allí seguro Ah, aquí hay uno Bueno, Yu es la que se juegue Oye, ¿por qué le pegáis Al bicho este? Me refiero No es bastante evidente Que la llamarás para el otro Si es decir Es algo que sabéis A ver, no Hostia Bueno, me voy malo ya Ahora Vamos Oh Combate rápido Matado a un combate rápido como antes No siento ganas de decisiones Hostia No, no, no No quiero poner el combate rápido Qué miedo Atacan automáticamente Pero los enemigos también No, no, no Qué miedo Ni se me ocurre Vamos, vamos No, no, no En este juego, ¿no? Fíjate Un RPG donde no quiero utilizar El combate rápido O sea que sí que existen Vale Eh No, no sé Vamos a Vamos a Vamos a volver Solamente porque quiero volver Bueno, podemos volver por aquí A ver qué había aquí arriba Porque me fui Por aquí nunca hemos venido Es decir Este camino de la otra dirección No lo hemos visto nunca Pues a saber qué tiene Nada Podría haber venido siempre Vale Perfecto Vamos a verlo Ah, pero espera Este no me lleva a mi casa Este nos lleva a su casa Y aquí no me acuerdo si había algo más Para ver No, a ver Esto está bien explorado Esto no lo hemos visto nunca Afaita de Bueno Ah, pues no Esta zona es nueva Ay, pero yo quiero volver a casa Es que no tengo vida Bueno, si me matan Ya me han matado Qué decir Ya me mataron Estas Estas son las buenas Las helicas Esto se comía también Ay, los leviatanes Es verdad Espera Este bicho Está Corrupto Si es que se me va a morir Yuu Es como no lo que aguante Me quedan ni llamadas Sí Tres Uy, qué bicho Madre Qué bicho Bastante débil el impacto Ay, qué adorable Es pequeño Y bulboso No te dan nada de experiencia A ver, los Los estos De giro De giro No he podido Muy complicado No hay depredadores legales Reales en este mundo Es decir Todo lo que te ataca Es porque 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 está corrupto Por el óxido O sea No hay un verdadero No hay un verdadero Verdad criatura Que deprede a otras No es muy sostenible La verdad Vale Con esto sigue aquí No, la verdad Que yo sí Sí que podría Vale Supongo que por ahí arriba Podemos dormir O podemos pasar de ti Pues total Dormir me recupera 10 de vida Que es el análogo a nada Hombre, creo que sí que tengo alguna curación ¿No? Hostia Muy rápido Eh, uh Vale, vale, vale Para ir a la casa Será por aquí Efectivamente Ay, ella entra automáticamente Smells pretty musty In here Anda Madre mía Tiene que tener eso 12 microbiomas Distintos dentro Uno por cada trozo De la taza Me mató Madre mía No sabía Bueno, vamos a seguir Avanzando Eh Como ¿Dónde estoy? O sea Me he perdido un poco ¿Dónde está el ¿Dónde está esto? Si es que se podía subir directamente Vale A nueve bobada Igual O sea que Lo que me interesa Es la pimienta de cascabel Y los helicaps El resto No vale de nada ¿Podemos volver por favor a casa? Madre mía Madre mía Ahora quiero volver a casa Y no me dejan Supo que hasta que encuentre un Una sanación En verdad Un objeto de verdad Ya, ya lo sé Ya ¿Qué es un bicho? Hostia puta No me he dado cuenta Bueno, pues aquí me muero Oye Oye I got this He lowered his guard See you around That'll teach him One left You're safe Nice That looks bad Square in the face Now's not the time No, no, no Qué miedo Mira el combate rápido No le he querido dar Ni sin querer Ah, que por aquí se salía Eso curaba la comida esta La fruta verde O Pues Más comida completamente inútil Esto me da una gran receta idea No spoilers Empiezo ya Mira, este ha sido el punto Creo yo En el que Empiezan a repetirse las frases Mierda 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 Perfecto That one must sting Starting to look pretty tired Lo llevo Ah, que estaba herida Me he quitado Don't give up I'm doing my best Bear up to something I got this What the Getting tired Your turn I'm on it Starting to look pretty tired Pero patigua Ella está bien Mírala, está bien ¿Ves? ¿Todo bien? ¿Quién se queda? Ahí vamos Estamos los dos en rojo Ahora Bueno Uh Que me dejes Sammy Elícaps No Que no te los comas Se los comían O sea, molaría O sea, molaría O sea, molaría, ¿no? Está bien que se los comían De verdad Uh, espera, espera Vamos a coger un mierda A estos A ver qué hace Dime que nos lo comemos ¿Puedo atarlo o algo así? Uh Vale En plan Para que O sea, solo los que brillan Tienen cosas No Bueno, vale Pero no va a valer No le vas a cesar Perfecto ¿Y tú? Sí Sí ¿Ves eso? ¡Felicido y terminado! Vamos a ir Y el rojo se despega ¡Ey! ¿Intentamos limpiar la zona? No tiene que dar nada Vaya, no quedaba nada Vale, pues antes de seguir Vámonos Vámonos de aquí Nos llevas donde quiera, ¿no? Este es el que El que me deja decidir ¿Puedo ir aquí voluntariamente? ¿La próxima vez? O tiene que ser O tiene que ser A través del otro pincho Bueno, con lo que coma ahora Si concino la mantequilla Esta supongo que me dará Para subir de nivel A ver, vamos primero a la... Hostia, el patatón Hostia Vamos primero aquí Crece como una vez al día, creo No crecerá hasta Hasta que no duerma Ok Tenemos el juego de mesa Un poco raro Es que es tan asimétrico Que es horrible ¿Quién? ¿Estás teazando a mí? ¿O...? Ha, ha, estoy teazando Ok ¿Y qué piensas? ¿Te gusta? A ver Si podemos cocinar Esto, por ejemplo Mira, esto nos vale todo Bien de vida Esa está bien ¿Llevar cualquier cosa buena? De verdad Sí ¿De verdad? Es el único libro En la nesta Que no he leído Yo realmente quiero terminarlo Pero, a la vez que lo terminaré Tengo nada más que leer Un picco De verdad Libros O sea ¿Y qué es este libro? 12 teras Lo tenéis 12 terabytes Es que tendríais que tener tantos terabytes De pdf Tantos terabytes de libros en pdf Yo lo primero que haría Es lo primero que haría Pero vale, de verdad Eh ¿Esto también cura? A tope A lo mejor no quieren comer Vamos a hacer todas las combinaciones ¿Esto ya lo hemos hecho? Esto Ah no Sí que lo hemos hecho Sí Ah sí Esto también Creo que hemos hecho todo ¿Esto no? Ah claro Ahora no quieren comer Sean desgraciados Por favor ¿Dime que van a estar jugando El juego de mesa? Que pillamos el juego de mesa Pero no se ha visto ¿Recuerdas por qué Hacemos aquí? Porque 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 Podemos hacer absolutamente Lo que queremos Ok Pero ¿No sería mucho mejor ¿No? ¿No? En el grado ¿No? ¿Qué realmente No es muy confortable ¿No? Bueno Pues Ya Puedes ir Entonces Puedes ir Sí Pero Puedes 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 Just for doing this You know, what's it called? Indecent exposure En zenite en cualquier lado En zenite sano I have no idea How anyone can live like that With all of those Restrictions Don't love each other Don't walk around naked Don't drive over 800 Lumens por hora Lumens es una media de luz No iba a decirlo de más casos No es confundible ¿Quieres un bed? One needs laws as a foundation For a society If only to protect the weak Against the strong Ella en realidad es súper anarquista Súper muta If that's what laws are for Uh, that's what they should be for I'm just saying There should only be one law Don't do unto others As you wouldn't have done unto you What if someone still does it? They get punished Would you like to get punished? Okay Two laws that are One Don't do unto others As you wouldn't have done unto you Two Except if they break Rule number one Watch out You're on the verge of writing a whole constitution Blah 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 No, but seriously Everyone knows deep down What is or isn't good Is that your conclusion? After observing the apiary? All right, sure But in the apiary People aren't free to do what they want No puede ser que Esta chica lo voy a ver It makes them frustrated Angry Self-centered But if everyone in the world were As free as we are As happy as we are Don't you think the world would Be a better place I think my back hurts Don't you want to go back on the grass? Ugh You have a real issue with freedom No, no, no The double ảmary No, 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 no Impacto mejorado La descarga de donde ha mejorado De la vitamina O sea, un nivel más A comer Un nivel más A comer Me habéis oído a comer Como malditos animales No van ricos los bálsamos El refinado solo se gasta Cuando no queda otra opción Lo sabe todo el mundo eso Ah, por ejemplo ahora El refinado suele ser uno por uno O sea que tela Vale, ya está Vámonos No Vale, que te parió El botiquín no El botiquín lo usamos contra el boss final Bueno, no podemos contra él Pero me habéis entendido Jugar al juego de mesa Por favor Quiero veros jugar al juego de mesa Es mi único deseo ¿Qué dices? No lo sé, hay mucha distancia La relatividad afecta No 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 De verdad De verdad no tenéis sobra Tien Y sí Eso funciona Gracias Me queda un nivel A comer chicos A comer Desayunar Me recuperan 20 horas por dormir Se puede funcionar un pequeño porcentaje Él está A 88 Y ella A 128 A ver Trescientas Trescientas Dos cuarenta Ciento ochenta Ay, como estas Estas son buenas Me he echado una escana de aire Y yo que estaba seguro Que en este episodio Iríamos al sitio De la comunicación Pero veo que no Veo que soy incapaz De concentrarme En ir a un sitio Va a jugar al juego de mesa ¿Crees que nos vamos a conseguir A fixar el nesto? Sí Estoy a correr De lugares para encontrar Partos Eso es verdad Solo tenemos que proceder Metodicamente ¿Dónde no hemos visto? Por ejemplo Puedo ver Fragments Full de rost Left On the radar Oh And we haven't even mapped The end point of the bridge The big potato opened Ah, sí Los ponemos para ahí Toma Eso es tan guay No sé si ya sé que no hay nada mejor ¿Puedo comer algo? Algo de lo que nos dé Solo Eh Vamos a llevarnos un montón De comida Esta Ya podría haber mejor El inventario También te digo Ahora Vamos a comernos A comer ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es solo Es la mejor cosa que he comido Y dos elevado a ocho Combinaciones de alimentos Que puedo cocinar Bueno, eso es lo que Con todos los elevados Oh, ya no había acabado el libro Ufff No, no estoy feliz No solo Solo terminé El último libro que no leí Pero en la parte Es para ser continuado No Leer O sea Escribir En vez de Que uno escribe esto Y se la cuenta al otro Yo convencería a Marta En esa situación Yo convencería a Marta De jugar a rol Todos los días Los outlaws Enter the ranch At night Set it on fire And fly away With the cows On board their spaceship What's cows? They're like weird creatures With horns and hooves Okay Then Those guys fly away With the cows And Those ladies fly away Okay So the ladies Fly away With the cows On board their spaceship And The cows fight back I'm not sure The cows can do that No Precisely They were special cows Genetically modified To develop outstanding Intellectual skills No se ve como es una vaca Pero They managed to gain control Of the spaceship And throw the two outlaws Into the void Mmm So now this is a story About cows You don't like it I was kind of attached To the two female leads Who you murdered On the first page Of volume two But you have my attention Tomo Me gustaban los protagonistas Pero Los has matado Para tus propias Vacas Mi mentalidad de ahorrador No quiere gastar Una pastilla más Así que no voy a gastar Una pastilla más ¿Qué te parece? ¿Tienes que tenemos Tawels secos? Tawels secos Lo meto en el cabinet ¡Uff! Eso es todo Vámonos de aquí No hay juego de mesa Para mí Triste estoy Eh... A ver Fuera Porque no lo voy a usar Fuera Bien 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 Y bien En realidad esto En realidad esto Y esto para Y esto para el Para el sacrificio A la madre A la madre bicha Bueno Bueno Pero vamos a dejar aquí Vamos a Enreinados Joder Que mal Vale Vamos a dejar aquí Vamos a Vamos a viajar Eso es divertido Pero ahora En realidad Creo que Bueno Ya tendréis que Coger el plato Y engañarle Vale Entonces no puedo ir Por aquí Así que puedo Vale Eh... Vamos aquí Y así ya vamos En la siguiente episodio A donde toca ir Porque estoy pasando Olímpicamente Se hace un poco largo El juego Pero un poquito Como hacía el El que era El Spirit Fighter ¿No? Como que es ir De un lado para otro Y eso Y eso te quita En serio Y eso te quita tiempo A ver Es que no quiero ir por aquí Vale O sea voy por aquí Y ahora que en teoría Se hace el guardado Corto Okidoki Evidentemente lo conoces Esto es valioso Ahora lo dejamos aquí Un saludo y hasta la próxima Adiosito Un saludo y hasta la próxima Gracias.